Música Triste me encuentro solito en el mundo Traigo en el alma una gran pasión Por los desprecios que tú me has hecho Traigo amargado mi corazón Música Cuando te amaba tú me despreciaste Y me dijiste que no me querías Pues ya ni modo tendré que dejarte Prefiero olvidarte que oí tus mentiras Música Linda morena tú me despreciaste Música Y me dejaste solo a padecer Espero que encuentres amor en tu vida Y que te colme de dicha y placer Música Cuando te sueño quisiera mirarte Tenerte en mis brazos poderte besar Música Ya me despido Ya me despido Mujer de tu vida Música Y me despido Con grande dolor Música Llevo en el alma una gran tristeza Por el desprecio de tu corazón Música Música Música